¿Qué es la canción de la diáspora? ¿Qué es la canción de la diáspora? No se preocupen si al principio no lo entienden porque en realidad hemos juntado dos canciones, una canción en turco y una canción en judío español. Las dos hablan de lo mismo, solo que en una la protagonista habla con su padre y en mi caso en judío español habla con su madre. Es una chica, su madre le propone un montón de relaciones para ver si se casa y yo no, nada le gusta. Y no les voy a contar el final porque lo van a entender y tampoco quiero revelarles el misterio. Esto como les digo es música antigua pero no tanto, es música que ha sido interpretada como mucho más antigua de lo que en realidad era posiblemente sea una música del siglo XVIII o XIX, una música popular turca que los judíos hicieron suya y sobre la que pusieron las letras de judío español. Y este me va a decir, no quiero más. Y este me va a decir, no quiero más. Y este me va a decir, no quiero más. Y este me va a decir, no quiero más. Y este me va a decir, no quiero más. Y este me va a decir, no quiero más. Y este me va a decir, no quiero más. No quiero más. Y este me va a decir, no quiero más. Y este me va a decir, no quiero más. No quiero más. No quiero más. No quiero más.